ley estatutaria de educación del consenso al conflicto triste que le metamos tanta ideología a un tema como la educación triste porque eso no es digno de una buena educación por juan manuel restrepo abondado todo arrancó con una propuesta que aunque con un propósito loable era ofar con varios mensajes repetitivos de sentencias de la corte y la constitución débil en sostenibilidad fiscal y muy desligada del futuro me refiero a la propuesta de la ley estatutaria de educación sin embargo a lo largo del camino en la cámara de representantes y en una lectura algo más minuciosa de un texto que parecía más un discurso empezó a aflorar una buena dosis teología en el proyecto algo contravidente cuando en el mundo de la educación superior crecía la desconfianza en el sistema justamente por su ideologización asunto que entre otras cosas ha llevado a la salida de varios rectores y profesores universitarios en prestigiosas universidades del mundo el proyecto de ley de reforma estatutaria empezó entonces a sacar las orejas del burro y a mostrar evidentes intereses de pecoe y el viejo maní y hoy del denominado movimiento estudiantil que aunque respetables en sus opiniones no dejan de ser una manera particular de ver el futuro del sistema mixto de educación superior ideologías a quienes les disgusta que los maestros sean evaluados por desempeño y resultados ideologías a quienes les molesta el mérito cuando es importantísimo reivindicar y valorar los esfuerzos de la gente por mejorar por lograr más calidad por tener mejores desempeños por avanzar por el trabajo y la responsabilidad puntualmente en este caso configurando la tiranía de la mediocridad ideologías a quienes les disgusta la educación postmedia y los marcos de cualificaciones asuntos que facilitan el desarrollo de competencias para el trabajo y desarrollo humano que implementan la pertinencia y responden a las urgentes necesidades de nuestro sector productivo ideologías que proponen como único camino de gobierno universitario sistemas de democracia directa que aparte desconocer en la práctica bajos niveles de representatividad suponen conflictos de interés pero además le introducen politiquería y populismo a la elección de directivas universitarias modelos además contrarios a los libros blancos de la política universitaria del mundo que han aparecido en las últimas décadas ideologías a quienes les molesta injustamente que existan subsidios a la demanda para que los estudiantes y sus familias escojan con libertad donde y en qué formarse ideologías que marchitan el crédito educativo en universidades no oficiales que hoy beneficia a millones de familias en colombia ideologías que exacerban los derechos y se les olvida que existen deberes el problema ahora es que aunque se logró un consenso en la comisión primera del senado para hacerles ajustes al proyecto y lograr una propuesta equilibrada que garantizaba el derecho a la educación pero pensando en el futuro de la misma en una demostración de unidad en la diversidad ahora entonces aquellos ideólogos prefieren hundir el proyecto e hundir el consenso triste que poco reflejamos ese ánimo de la educación por construir pensamiento crítico triste que nos cueste tanto construir consensos y cuando no logramos preferimos construir conflictos triste que le metamos tal ideología a un tema como la educación triste porque eso no es signo de una buena educación